Navegando, navegando Vuelvo a casa, cruzo el mar La tormenta, sorteando Vuelvo libre, junto a ti Voy volando, voy cruzando Como un ave, el cielo azul Altas nubes, remontrando Vuelvo libre, junto a ti Y si escuchas, si me escuchas En la noche, fresca Que si vuelo, será intentando Ir a casa, junto a ti Y si escuchas, si me escuchas En la noche, recita Que si muero, será intentando Ir a casa, junto a ti Ir a casa, junto a ti Navegando, navegando Vuelvo a casa, cruzo el mar La tormenta, sorteando Vuelvo libre, junto a ti Señor, vuelvo libre, junto a ti Señor, vuelvo libre, junto a ti Vuelvo libre, junto a ti Gracias por ver el video.